Hemos realizado unos levantamientos de seguridad que han dado su mano a vida, que han puerto subir todos los medios que nos hizo el referente para que en el día de hoy se estará presentando esta elección, en este taller de hoy y mañana, para que de ahí en adelante nosotros nosotros podamos, realmente por un tiempo, por un largo de dos años y medio, iniciando, bueno, dos años, iniciando en el 2023, pues podamos poner a trabajar todo lo que hemos trabajado en este sentido. Apoyo a cadena de valor, eso significa que vamos a trabajar con cadenas de valor de pesca y acuacultura, pero no nos vamos a centrar solo en la pesca, entendemos que para que se desarrolle un sector uno tiene que tratar con todos sus actores, todas esas personas que están comprando y vendiendo pescado, en nuestro caso, Dorado, en República Dominicana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Queremos apoyar al pescador, al procesador, los vendedores, a todo el mundo que en este país está comprando, vendiendo, procesando o pescando dorado. Gracias. 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 Gracias.